Éxito este fin de semana de los dos conciertos que acogió el TAB en el séptimo Encuentro Nacional de Música Educa, logrando reunir a más de 250 personas de fuera de Guadalajara. Por la mañana pudimos asistir a Vive la Música para poner en valor el espíritu de Música Educa, inculcando el amor por la música, fomentando el encuentro con alumnos de distintas escuelas para que se conozcan y compartir otros espacios. En total, 159 alumnos en el coro formaron equipo junto con una orquesta de 87 músicos que encandiló al público asistente. Por la tarde, cambio de tercio, el concierto de la España pintoresca, a las 7 de la tarde a cargo de la agrupación Sapere Aude Juventudes Musicales. Dirigidos por Iñaki Jarauta, se disfrutará de un concierto con obras de Falla, de Albéniz, Turina, etc., interpretadas por el contratenor Manuel Ruiz. Concierto, también benéfico, destinado a becas para facilitar el acceso a la educación musical de las familias. ¡Gracias!